¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su amigo y servidor Silverio del Rosario. Continuamos con el desarrollo paso a paso de este proyecto CRUD Agenda de Contactos programado con Laravel, su versión número 8 y la librería de JavaScript Vue.js. Bien, vamos a trabajar ahora con el componente de Vue. Vue, el archivo principal es app.js, pero aquí hay algo muy importante. Cada vez que nosotros hagamos cambios en el componente de Vue.js, para validar el código tenemos que estar ejecutando en el terminal el comando npm rundev. Sin embargo, existe una opción adicional, la cual se va a quedar escuchando todos los cambios que se realicen en el componente. El comando es npm runwatch. Presionamos Enter y va a comenzar a compilar por el momento todo lo que contenga este componente de Vue. Bien, ha finalizado de compilar y vemos aquí el mensaje del Laravel Mix con la construcción exitosa. Vamos a hacer un cambio en el archivo app.js. Vamos a cambiar o hacer el nombre del componente más corto. Guardamos y vemos que se vuelve a aparecer aquí la ventana del Laravel Mix. Perfecto, con esto validamos que el Laravel Mix está compilando automáticamente y de manera correcta. Perfecto, ahora vamos a trabajar con nuestro modelo. El modelo de la base de datos se encuentra dentro de la carpeta App, Models y vemos aquí nuestro contacto, nuestro modelo contacto. Dentro del modelo nosotros debemos especificar los campos de la tabla que queremos que se guarden en la base de datos. Voy a tomar como base el modelo User y pegamos acá. Ahora voy a personalizar los nombres de mi tabla. En este caso es First Name. El segundo campo es Last Name. Tenemos Email. Otro de los campos que estamos trabajando es Phone y para finalizar el campo Address. Guardamos. Ahora lo que sigue es que vamos a configurar nuestro controlador. Todos los controladores Laravel los almacena en la carpeta HTTP y dentro de HTTP en la carpeta Controller. Aquí vemos el controlador Contact Controller que nosotros generamos anteriormente. Bien, ya estamos en el archivo controlador. Pero antes vamos a validar en la terminal cuáles son las rutas que nosotros tenemos creadas para este proyecto de Laravel. En la terminal ejecutamos el comando php artisan row 2.list. Presionamos Enter. Y vemos aquí un poco distorsionado. Pero vamos a ver todas las rutas de una forma un tanto compacta. Perfecto. Ya vemos aquí claramente todas las rutas. Vemos la ruta inicial, la ruta API, la ruta Home. Tenemos la ruta Login con el método GettyPost y demás. Todas estas rutas las genera Laravel UI. Bien, en el archivo Contact Controller. Vimos que ya están generados los modelos Index, Store, Show, Update y Destroy. Son cinco métodos. No se tienen los métodos Create ni Edit, ya que al crear nosotros el controlador, agregamos la propiedad guión 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 API. Ojalá y lo recuerden. Bien, por lo tanto, solo vamos a trabajar con estos cinco métodos. Los dos métodos restantes no los requerimos, pues vamos a trabajar con el componente View. Bien, vemos el método Show. Ya nos pasa aquí la variable Contacto. Dentro de esta variable ya viene implícitamente el ID. Entonces, cuando nosotros solicitemos mostrar un ID en específico, Laravel ya solamente busca el contacto en referencia. Bien, entonces aquí en el método Show, nosotros debemos de retornar la variable Contact, que es lo que tenemos acá. Perfecto, esta función aún no puede ejecutarse, ya que no tiene su propia ruta. Bien, para crear todas las rutas, para crear esta ruta, todas las rutas, Laravel las almacena en la carpeta Routes y se crean en el archivo web.php. Bien, podemos crear una ruta para cada método, como vemos este ejemplo, que se creó la ruta Home, pero para el método Index. Sin embargo, nosotros vamos a crear nuestra ruta de manera global. Entonces, ejecutamos Routes, 2.2.resource. Le damos paréntesis, apóstrofes, una diagonal y declaramos el nombre de nuestra ruta, que va a llevar por nombre Contacts. Bien, y debemos de especificar también el nombre del controlador, que será Contact Controller. También debemos de hacer uso del controlador, use app.http.controllers.contact.controllers. Esta ruta la validamos, ya que vemos que especificamos la carpeta app.http.controllers y el nombre del controlador, contact.controllers. Muy bien, en la terminal volvemos a ejecutar, php.artisan.roadlist. Bien, tenemos aquí un error de ortografía, no existe resource. Vamos a validar, vamos a validar, aquí es resource, perfecto, corregimos y volvemos a ejecutar. Ok, este, bueno, ya vemos aquí que contamos con las rutas para nuestro controlador Contact. Vemos la ruta Store, Index, Create, Udate, Shop, Destroy y Edit. Si contamos, vemos aquí que tenemos siete rutas. Pero recordemos que en el controlador solo hay cinco, solo hay cinco métodos, pero el código que ingresamos hace que se muestren las siete rutas por default. Entonces, vamos a insistir a Laravel, que vamos a trabajar con los recursos de API. Entonces, para esto agregamos API y API Resource con la R mayúscula. Bien, guardamos y volvemos a listar nuestras rutas. Ahora solamente nos muestra Store, Index, Update, Show y Destroy. Aquí ya no nos muestra la ruta Create, ni tampoco la ruta Edit. Listo. Como ya hemos definido la ruta global, ahora vamos a validar que funciona el método Show en el navegador. Entonces, vamos al navegador y aquí actualizamos y vamos a agregar la ruta con tags, diagonal y vamos a definir un número de un registro de los que tenemos en nuestra tabla con tags. Vamos a especificar el ID número 4 y como ven ya nos muestra el contenido del registro número 4 de la tabla con tags. Vemos el ID, el nombre generado, el apellido, la cuenta de correo, teléfono, domicilio y demás. Aquí vamos bien, pero necesitamos continuar trabajando con los métodos restantes de nuestro controlador. Vamos a ContactController. Ahora nos dirigimos al método Index. Aquí en el método Index vamos a pedir que nos haga un retur del modelo Contact. Y haga uso del método Get. Guardamos. Vamos al navegador. Como hicimos cambios en el controlador debemos de actualizar el navegador. Y ahora en lugar de especificar el número de ID solamente pedimos la ruta contacts. Y esto que hace, hace que nos muestre todos los registros que tiene nuestra tabla contacts. Vemos el registro con ID número 1 y el registro con ID número 30. Perfecto, todos estos registros están almacenados en un array. Pues como vemos aquí está el corchete final y tenemos también el corchete inicial. Vamos a trabajar con el método Store. Este método nos permitirá guardar los registros en la tabla de la base de datos. Para esto vamos a generar una instancia del modelo contact y especificamos contact es igual a contact. Perfecto, ahora esta variable la vamos a utilizar junto con el método create. Y vamos a especificar la variable request. Ya que estos campos son requeridos. Bien, guardamos. Por el momento hemos finalizado con el controlador. Ahora debemos de utilizar este controlador en el componente de view. Bien, abrimos nuevamente el archivo app.js, que es el archivo principal. Y tenemos aquí el componente ejemplo. Recordemos que el componente ejemplo o el componente de view.js lo podemos utilizar en cualquier parte del div que tiene el ID.app. Bien, copiamos este nombre del componente y lo vamos a llevar hasta la vista homeblade.php. Lo vamos a colocar aquí dentro de la vista. Y aquí una cosa muy importante. Un componente view se llama de la misma forma como un elemento HTML. Entonces, abrimos un signo de mayor y colocamos el nombre del componente. Y igual que un elemento HTML, también debemos de especificar el cierre con la diagonal antes del signo de mayor que. Guardamos. Vamos a actualizar nuestro navegador desde la ruta raíz. Ok, para entrar al home vamos a registrar un nuevo usuario. Realizamos la operación. Perfecto, ya estamos dentro de nuestra aplicación del Aravel. Pero vamos a comentar acá este componente. Guardamos. Actualizo. Y este es el home inicial, el home por default del Aravel. Y por lo tanto, voy a descomentar nuevamente. Guardamos y actualizamos. Y vemos acá ya una nueva tarjeta. Bien, pues esta nueva tarjeta es el componente de view. Este componente es el que tenemos aquí dentro de la carpeta components, example, component. Vemos acá el título, example, component. Y lo que viene siendo el cuerpo del body. O el body, perdón. I am an example component. Y esto es lo que tenemos acá. Bien, amigos. Por el momento es todo. Les invito a que me regalen un like. Compartan el video con sus amigos. Y si son nuevos en el canal, pues les hago la atenta invitación para que se suscriban. Para así seguir recibiendo más contenido de desarrollo de aplicaciones web con Aravel. En el siguiente tutorial, nosotros vamos a trabajar ya de lleno con el componente. Para listar los registros y además para listarlos en un data table de Booster. Bien, amigos. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.